El ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, se refirió al nuevo contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá, aprobado esta tarde en primer debate. En caso de que el precio del cobre suba, es decir, 4 dólares, 4.10, hay estimaciones que pudieran estar pagando 450 millones, 500 millones de dólares. ¿Qué le quiero decir con eso? Le quiero decir con eso que los 375 millones de dólares no es un fijo, no es un número fijo. Es variable en base a el cálculo de impuestos sobre la renta y de la tabla ascendente de regalías que va entre el 12 y el 16%. Otra cosa que es importante entender, es que nosotros, como creo que lo dijo el diputado Ábrego o el diputado Alba, nosotros nos encontramos con una situación particular. Y la situación particular es que nosotros teníamos que resolver un problema que habíamos heredado producto de un fallo de inconstitucionalidad. Ese fallo de inconstitucionalidad se da en el 2017 y posteriormente se publica en el 2021, 21 de diciembre del 2021, 22 de diciembre del 2021. Entonces, ¿qué hace el Estado frente a esa realidad? Una opción que piden algunos miembros y grupos es cerrar la mina con todas las consecuencias que eso tiene y podemos hablar de eso después. Otra opción es volver a introducir a la Asamblea Nacional el mismo contrato de 1997 con los mismos términos y condiciones como lo hizo casualmente el gobierno anterior, el gobierno del presidente Varela, que fue rechazado, por cierto, en esta Asamblea. En ese contrato de 1997 se estableó un pago de regalías de aproximadamente 2% sin ningún pago de impuestos. Eso significaba que el Estado panameño estaba recibiendo aproximadamente de 30 y 35 millones de dólares al año desde el momento en que inició su explotación, porque debemos de tener claro que esa explotación inicia en el año 2018, no en el año 1997 como algunos han dicho. Desde 2018 en adelante, ellos estaban pagando aproximadamente 30 a 35 millones de dólares. Con este contrato nosotros estamos recibiendo 375 millones de dólares. Eso va muy por encima del contrato de ley 9 de 1997, muy por encima de la ley general de Panamá, por encima de lo que está recibiendo concesiones nuevas otorgadas por México, y va de acorde con lo que reciben otras concesiones como Chile y Perú. Entonces, yo creo, diputado, que desde un punto de vista económico y fiscal, nosotros hemos acordado términos y condiciones que están de acuerdo con algunas normativas internacionales y algunos países internacionales en cuanto al beneficio que debería de recibir el Estado panameño por la explotación y exploración de sus recursos naturales. Pero además, también debemos y no podemos abstraernos de comparar esto con lo que había. Y lo que había era un contrato que el Estado panameño iba a recibir 35 millones de dólares por 20 años, aproximadamente.